Aterrizaje forzado, se ha caído en mi estrella, tragando, tragando hasta la última burbuja. Más cardón bien colgado, sonríe y me dice hola. Mi nombre es Leslie Gineri Gaitán Quiroga, yo tengo 26 años, yo soy de Colombia. Mi universidad allí es Universidad de Ciencias Aplicadas en Betales, UDCA. Soy estudiante de zootecnia, voy en décimo semestre, ya aquí estoy haciendo estadio, para llegar a formar. Yo llegué el primer día, no, fiqué muy feliz, claro, porque es una oportunidad allí más de conocer otra cultura, conocer otro país, conocer personas, hacer amistad. Ay, yo fiquei nervosa porque primero, yo tenía que hacer dos escalas, una en San Pablo, me perdí en el aeropuerto. Yo no sabía hablar portugués, no conseguía entender lo que yo falaba, fue muy nervoso. Aquí, mi tutora, ella tenía que conseguir una fazenda donde yo voy a hacer estallo. Ella consiguió una en Diamanchino, ahí yo fui para Diamanchino, moré, pues el tiempo de estallo. Y la misma fazenda, en mi caso, no sé, en mi caso fue, la misma fazenda dio para mí toda la parte de aloyamiento, alimentación, nada, no pagué nada de servicios, o sea, yo moraba en la misma fazenda. Mi parte personal, mi parte personal y mi parte profesional, porque usted es una persona que se desenvolve más. Tiene que ser así, yo, China, aparte de ser tímida, pero usted va desarrollando esa parte y adquirir más conocimiento, más conocimiento para llevarla. Yo dejé mi currícula, si Dios quise, yo vuelto a trabajar aquí. Yo gusté mucho, aprendí muchas cosas. Muchas gracias a la gente, son personas muy buenas, son amables, son personas que siempre va a conseguir ayuda. Y usted todos los días va aprendiendo una cosa diferente, todos los días va adquiriendo más conocimiento. Es una experiencia muy buena, muy, muy.